¿Qué piensan los candidatos a la presidencia sobre esta carta del presidente Santos? Aquí les contamos sus reacciones. La carta del presidente Juan Manuel Santos al futuro sucesor de la Casa de Nariño tuvo más resistencia de lo que se pensaba, incluso entre exfuncionarios de su gobierno. Frente al anuncio de Santos de no interferir ni en las elecciones ni en la gestión del próximo gobierno, así respondió Humberto de la Calle. Yo pienso que el presidente no solo no debe intervenir en el trabajo del próximo presidente, sino tampoco ahora, no lo ha hecho, lo que tiene que mantener es una posición de garantías y de neutralidad. Otros candidatos reaccionaron a los logros y a los desafíos del país, incluidos por Santos, en su carta. Creo que ninguna recomendación del presidente Santos de verdad va a tener mayor importancia para el próximo gobierno. El país no puede seguir en una discusión sobre el pasado, sobre lo que ya no es, sino tenemos que enfocarnos en cómo darle soluciones a los colombianos hacia adelante. Para aspirantes que han hecho oposición a este gobierno, Santos no deja un legado del que pueda sentirse orgulloso. Creo que es una carta de autoelogios, pero que no le dice al país la verdad de lo que le está dejando al próximo presidente colombiano. Es como una lista de mercado lo que él hace, pretende que haya unos logros, pretende hacer una apología de su gobierno. Y así reaccionaron otros candidatos. Me parece legítimo que él le diga a quien le va a reemplazar, pues la forma como ve el país, es normal, natural. También hubo quienes se quejaron porque no recibieron la misiva. Jalón de orejas a la oficina de prensa de Palacio, que prefirió mandársela a Timochenko. A mí me omitieron en el envío de la misma. Frente a reclamos como este, el presidente respondió que algunas cuentas de Twitter no tienen habilitada la opción de etiquetar.